El candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió el sábado pasado un intento de asesinato. El ataque conmovió al mundo y se volvió viral en las redes sociales, donde miles de millones de usuarios opinaron al respecto y hasta lo relacionaron con famosas predicciones. Donald Trump se encontraba dando un discurso en el marco de su campaña política en el estado de Pensilvania, cuando recibió disparos de un tirador que falleció al instante. Uno de ellos fue directo a su oreja. Sin embargo, el candidato está fuera de peligro. Tras el suceso, así como muchos usuarios otorgaron su apoyo a Trump, a la vez hubo otros que realizaron hipótesis y hasta lo relacionaron con una profecía del astrólogo y médico francés Nostradamus. Donald Trump fue objeto de varios intentos de atentado y amenazas durante su vida pública, tanto como empresario, figura pública y durante su mandato como 45º presidente de Estados Unidos. Uno de los atentados se remonta al 13 de julio de 2016 en Las Vegas, Nevada, cuando un ciudadano británico, Michael Stephen Sanford, intentó dispararle durante un mitin, pero fue detenido antes de poder llevar a cabo el ataque. Otro ataque ocurrió el 18 de marzo de 2016 durante un mitin en Dayton, Ohio. Un hombre llamado Thomas Di Massimo saltó una barricada y corrió hacia el escenario donde Trump estaba hablando. El sujeto fue rápidamente detenido por el servicio secreto y no logró alcanzar al funcionario. Nostradamus, quien predijo la pandemia del COVID-19 y el atentado del 11 de septiembre, habría realizado una profecía sobre el ataque contra Donald Trump. La predicción tenía fecha de caducidad durante el 2020 y aseguraba que, la trompeta tiembla con gran discordia. Un acuerdo roto. Levanta la cara al cielo. La boca ensangrentada nadará con sangre. El rostro ungido con leche y miel yace en el suelo, reportó Milenio. Tras el disparo, Trump se mostró con sangre en la cara, puntualmente en las zonas de la nariz y la boca, tal cual lo predijo Nostradamus. Es importante tener en cuenta que las profecías no son ampliamente aceptadas como predicciones precisas y científicamente verificables. A menudo se consideran más como coincidencias o productos de su tiempo, influidas por creencias astrológicas y filosóficas de la época. Estos son los líderes políticos de Estados Unidos que fueron víctimas de atentados. Varios líderes políticos de Estados Unidos fueron víctimas de atentados a lo largo de la historia y algunos de ellos son Abraham Lincoln. El décimo sexto presidente de Estados Unidos fue asesinado por John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford en Washington D.A.C. James Adu Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos, fue asesinado por Charles J. Guitaud el 2 de julio de 1881 en la estación de tren de Baltimore y Potomac en Washington D.C. Guitaud murió el 19 de septiembre de 1881. William McKinley, el vigésimo quinto presidente de Estados Unidos, fue asesinado por Leon Cholgos el 6 de septiembre de 1901 en la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York. Murió el 14 de septiembre de 1901. John F. Kennedy, el trigésimo quinto presidente de Estados Unidos, fue asesinado por Lee Harvey Oswald el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Robert F. Kennedy, el senador y candidato presidencial, fue asesinado por Sirán Sirán el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles, California. Resulta escalofriante descubrir que muchos llamados profetas anticiparon lo el atentado contra la vida de Donald Trump. En ese marco, resurgen las palabras de Gene Dixon, una astróloga de Estados Unidos que predijo eventos como este. La clarividente tuvo impactantes profecías sobre la vida de varios presidentes estadounidenses. Además, aseguró haber visto el nacimiento del anticristo. Gene Dixon fue una famosa astróloga y clarividente estadounidense, conocida por sus predicciones mediáticas y su influencia en la cultura popular durante el siglo XX. Nació el 5 de enero de 1904 en Medford, Wisconsin, y falleció el 25 de enero de 1997 en Washington, D.C. A lo largo de su carrera, Dixon escribió varios libros sobre astrología y clarividencia, incluyendo su autobiografía A Gifts of Prophecy de Phenomenal Gene Dixon, así como columnas de astrología en periódicos, contribuyendo a su popularidad en la cultura de masas. Sus predicciones abarcaban una amplia gama de temas, desde más eventos mundiales hasta asuntos personales. Gene Dixon ganó prominencia nacional en 1956, cuando afirmó pos haber predicho el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Aunque esta predicción la catapultó a la fama, sus habilidades predictivas fueron recibidas con escepticismo por muchos. Además, la clarividente aseguró haber visto la muerte de Mahatma Gandhi, aunque la predicción no se hizo pública hasta después del evento, el lanzamiento del Sputnik y la guerra de los seis días. Además de predecir las muertes de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, Dixon mencionó que la vida de futuros presidentes estaría en peligro debido a conspiraciones y ataques, pero no dio detalles específicos sobre quiénes serían los objetivos o cuándo ocurrirían estos eventos. Esto para muchos también representa una profecía sobre el ataque que sufrió Donald Trump durante su campaña política. No es la única profecía de Dixon que se relaciona con Trump. Además de decir que George H. L. W. Bush jugaría un papel importante en la política de Estados Unidos, también predijo en la década de 1990 que un empresario se convertiría en presidente en el futuro. Según la clarividente Jean Dixon, el anticristo ya está entre nosotros. Dixon hizo varias predicciones sobre el anticristo a lo largo de su carrera, las cuales captaron considerable atención mediática y contribuyeron a su notoriedad. En su libro, The Call to Glory, Dixon afirmó haber tenido una visión en la que vio el nacimiento del anticristo. En 1555 salió a la luz en Lyon un libro titulado Las profecías del señor Michel Nostradamus. La obra estaba compuesta de 353 cuartetas, poemas de cuatro versos escritos con términos enigmáticos que pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y en toda Europa. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor, un médico provenzal conocido ya por sus almanaques, una fama a escala europea. Sobre todo después de que en 1559 se produjera un acontecimiento trágico que Nostradamus supuestamente había pronosticado en 1555, la muerte del rey Enrique II en el curso de un torneo. En los años siguientes, Nostradamus publicaría sucesivas ediciones de sus profecías, ampliadas cada vez con nuevas cuartetas, de manera que la última edición contaba con 942 agrupadas en un total de 10 centurias, de ahí que la obra se conozca también con este nombre. Nostradamus decía que sus obras eran libros de profecías que he querido pulir un poco oscuramente. Él mismo reconocía, pues, que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba como una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial. No cabe duda, sin embargo, de que de esta manera permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras y así se aplicaran a los diversos acontecimientos del futuro. De ahí que muy rara vez precise la fecha en la que la profecía debía cumplirse. El aire enigmático de las cuartetas se lograba mediante varios procedimientos lingüísticos. Uso de latinismos en vez de las palabras habituales, elipsis o supresión de verbos o artículos, sin taxis enrevesada. Hasta los errores de impresión, habituales de una edición a otra, añadían un plus de misterio. Tras su muerte en 1556 y hasta hoy día, a Nostradamus se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino por antonomasia. Y sus obras han atraído a una legión de lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde. Por lo general, un ejercicio de charlatanería desbocada que ha dado lugar a manipulaciones, tanto políticas como mercantiles. Lo cierto es que, gracias al estilo enigmático utilizado por Nostradamus en sus centurias, éstas pudieron aplicarse a daisodios dramáticos ocurridos decenios o hasta siglos más tarde. Una profecía para cada gran crisis de la historia. Veamos algunos ejemplos. Mientras iba en carroza por una calle de París, Enrique Co IV fue atacado por un fanático que le reprochaba las concesiones realizadas a la minoría protestante. El rey murió hasta las pocas horas a causa de las heridas de puñal. En las semanas anteriores al magnicidio, circuló por París una cuarteta falsamente atribuida a Nostradamus y a la que nadie hizo demasiado caso. Después del atentado, en cambio, algunos la interpretaron como una profecía. La cuarteta decía así, «Cinco décadas y siete no frenarán la carrera», del gran león céltico, cuando un joven león, con su leona, recurriendo a la osa, furtivo, de su rival, cortará el uso. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar a muchas asociaciones con las cuartetas de Nostradamus. Este se había referido, en un prólogo de las centurias, a una renovación de siglo que tendría lugar en 1792, justo el año en que se abolió la monarquía y se proclamó la república. Otra cuarteta aludía el monje negro en gris dentro de Vagén, verso que se interpretó como alusión a la huida de Luis XVI en 1791 y su detención en la misma población. El fulgurante ascenso de Napoleón, hasta su coronación imperial en 1804, incitó a muchos a buscar supuestas anticipaciones en las centurias de Nostradamus. En 1806, un médico de Montpellier publicó un opúsculo de título elocuente, Napoleón Prémébap, emperador de los franceses, predicho por Nostradamus. Una de las cuartetas que más fácilmente podían relacionarse con Napoleón era la que aludía, un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Para comprender quién fue realmente Nostradamus y el sentido de sus profecías, hay que situarse en el momento histórico que envivió. El siglo XVI fue una época recorrida por toda suerte de crisis y tensiones que los contemporáneos vivieron con auténtica angustia. Y es a la luz de este clima de conmoción y temores colectivos, como hay que entender, las profecías y los pronósticos de Nostradamus. Por ejemplo, el nuevo pronóstico para el año 1558 detallaba la visión de la resplandeciente y eterna espada de Dios, que golpearía por la peste y el hambre, por mutaciones de reinos y guerras. En los albores de año 1558, una epidemia proveniente de África sería tan horrible y lamentable que la mayor parte del mundo acabará por menguar, e incluso serían pocos los pájaros que burlarían a la muerte. Un movimiento casi perpetuo traería terremotos, enfermedades, mares teñidos de sangre, muerte, ruina, tierra seca, ventiscas, actos crueles, rupturas de lealtades, discordias y venenos mortíferos. Nostradamus aseguraba también que se produciría una rebelión popular contra una reina. En año 1560, Catalina de Médicis, viuda de Enrique II y madre de tres hijos que serían reyes sucesivamente, Francisco II, Carlos Nomebas y Enrique III, recibió a Nostradamus en el castillo de Blois. Aprovechó la ocasión para pedirle el horóscopo de uno de sus hijos, el futuro Enrique III, del que Nostradamus aseguró que llegaría a ser rey, para alegría de la soberana. Cinco años después, Catalina, en una gira que hizo por el país con la corte, quiso visitar a Nostradamus en su ciudad de residencia, Salón de Provenza. Mantuvieron una larga entrevista, aunque la predicción con que Nostradamus obsequió a la reina que un ministro protestante, Coligny, moriría antes que el rey Carlos Nemovoos, no resultó muy impresionante, pues Coligny tenía casi 50 años y el monarca apenas 15. Coligny, en todo caso, sería asesinado por sus enemigos católicos durante la noche de San Bartolomé, en año 1572. Los males que pronosticaba Nostradamus preparaban al lector para lo peor. Nuestros problemas no terminan aquí y todavía no hemos tocado fondo. Las desgracias, en los presagios de Nostradamus, parecían no tener límite. Del cielo vendrían el fuego, lluvias de sangre, rayos que entrarían en el templo cerrado. La llegada de un extraño pájaro iría acompañada de una terrible hambruna, tan grande que el hombre será antropófago. Del cielo también se abatirían lluvias de sangre y de leche, tempestades que traerían consigo ruina y destrucción, saltamontes que invadirían cultivos y mares y devorarían todo a su paso. En la tierra, una hambruna se añadiría a otra. Las crecidas de los ríos inundarían campos y ciudades. Ningún lugar de la tierra escaparía desde Babilonia hasta África. Ni siquiera Amerig, como llamaba al continente americano. Aunque Europa, sobre todo Francia e Italia, sería la más castigada. La naturaleza, en los pronósticos de Nostradamus, era fuente de toda suerte de monstruos y maravillas. Mencionaba, por ejemplo, a un monstruo con dos cabezas y tres brazos, el cual sería el encargado de anunciar que una gran urbe, Roma, quizá, pronto sería menca, aniquilada por las aguas. Un arco iris aparecería de noche en el cielo de Nantes, señal de fuertes lluvias. También se vería en junio un cometa en el norte, cerca de la constelación de Cáncer. Y fallecería un célebre romano, sin duda el Papa. Tosente Toseta, cabe preguntarse qué pretendía Nostradamus al acumular presagios tan espantosos. Sin duda no hay que interpretarlos como profecías de hechos concretos que debían producirse en un futuro más o menos inmediato. El astrólogo provenzal, más que anunciar desgracias concretas que luego pudiera verificarse si habían tenido lugar, pretendía, con otras, asustar a sus lectores, arrastrarlos a lo más profundo de un mundo imaginario terrorífico. Un mundo todavía más angustioso que la realidad. De ahí su tendencia a exagerar los desastres futuros y presentarlos de forma hiperbólica. La fuente de todas estas desgracias se encontraba, para empezar, en el mal que habita en el hombre. Esa capacidad que tiene el ser humano de ser un lobo para su prójimo. Participando de la visión pesimista de la naturaleza humana propia de la tradición agustiniana, iniciada por Agustín de Hipona en el siglo IV doves de Cristo, Nostradamus ponía constantemente ejemplos de cómo un hijo se vuelve contra su padre. El padre manda asesinar al hijo, el sobrino ejecuta al tío. Fratricidios, parricidios, matricidios e infanticidios pautan el futuro de forma inexorable. Nostradamus hablaba, pues, como un profeta de la Biblia que anunciaba las mayores calamidades que afligirían al pueblo de Dios, a fin de intentar devolverlo a la fidelidad. Su propósito era asustar mediante enigmas aterradores, tan aterradores que a menudo no podían descifrarse. De este modo esperaba que sus lectores recapacitasen sobre su propia conducta y no se dejaran arrastrar por la espiral de violencia del mundo real en el que vivían. Sus profecías proponían mostrar los peligros que aguardaban a la humanidad y que podían hacer olvidar para siempre el mensaje de amor y paz de Cristo. El terror por las catástrofes del futuro próximo podía servir de advertencia a todos los cristianos para que no se enfrentaran por sus diferencias confesionales y para que comprendieran que debían guardar las distancias con todos aquellos que pretenden conocer toda la verdad sobre la fe, aquellos dispuestos a desgarrarse, a perseguir y a matar al prójimo en nombre de su propia idea de Dios. En este contexto surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos deparará el 2024? Y es el momento en el que astrólogos, numerólogos y tarotistas arriesgan sus pronósticos. En estos días su presencia se multiplica desde libros, portales especializados o la pantalla de la tele. Pero si hablamos de predicciones en serio, es imposible no pensar en alguien que desde hace casi 500 años ha marcado el rumbo de la historia con sus profecías. Sí, hablamos de él, del gran Nostradamus, el filósofo, astrónomo y astrólogo francés, al que también se conoce como Michel de Notre-Dame, es ampliamente conocido por los acertados pronósticos que dejó escritos en su libro Les Prophéties, una colección de cuartetas publicada en año 1555-1. La renuncia del rey de Inglaterra En una de las cuartetas redactadas por Nostradamus que analizaron los expertos, se lee la expulsión forzada del rey de las islas. Aunque no habla de ningún rey en particular, se cree que se trata de la abdicación de Carlos III de Inglaterra. Mario Reading, autor británico e intérprete del vidente, expuso, según Daily Mail, que el rey abdicaría por los ataques contra él y su segunda esposa, y que será Harry quien lo reemplace en vez de William, porque, de acuerdo al vidente, el heredero no tiene marca de rey. Segundo. Catástrofe climática. Prolongadas sequías, preocupantes inundaciones, fríos intensos, calores insoportables… La crisis climática es notoria y evidente. Sin embargo, Nostradamus predice que la situación empeorará aún más. La tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea, escribió según un artículo del New York Post. Además, y en conexión con esto, el astrólogo francés también predijo hambrunas y más fenómenos extremos, como un posible gran terremoto en California, Estados Unidos, que desataría el caos. Tercero. Posible tercera guerra mundial. Si algo caracterizó a Maeste Mundo post-pandemia en el que vivimos es la multiplicación de conflictos bélicos. En 2022, la invasión de Rusia a Ucrania. En 2023, el enfrentamiento entre Palestina e Israel. En este sentido, Nostradamus visualizó un combate y una batalla naval. Concretamente habla de que un adversario rojo palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. Sus exégetas sostienen que este adversario rojo podría ser China por el color de su bandera. En cuanto a la referencia a un conflicto naval, este podría desencadenarse por las tensiones entre China y la isla de Taiwán. El profeta más famoso del mundo, a través de sus escritos, predijo algunos de los episodios más destacados de la historia mundial. Vidente genial para algunos, gran estafador para otros, sus seguidores afirman que a través de sus casi mil profecías, adelantó el asesinato de John F. Kennedy, el ascenso al poder de Adolf Hitler, guerras, las bombas nucleares y grandes desastres naturales. Su legado lo dejó a través Las profecías, un libro en el que mediante cuartetas, breves versos genéricos y en extremo amplios de cuatro líneas, anticipa los hechos. Si bien algunas cuartetas resultan un tanto más claras, la gran mayoría son tan crípticas que su interpretación habilita múltiples lecturas y, de este modo, se las puede adaptar a los distintos episodios. Así, por ejemplo, según los que saben, adelantó el gran incendio de Londres de año 1566. La sangre de los justos será demandada en Londres. En aquel momento, por el descuido de un panadero, la ciudad ardió entre el 2 y el 5 de septiembre. Más de 70.000 personas perdieron todo, pero sólo seis personas murieron. Y hay más. Elegido papa del elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía, dice la Centuria X, Cuarteta 12.12. De este modo, creen sus seguidores, predijo la muerte de Juan Pablo I, en 1978, a sólo 33 días de haber asumido su rol. Un episodio que siempre estuvo rodeado de intrigas. ¿Era un sabio o simplemente estaba loco? Nadie tiene ni tendrá esta respuesta. Pero la verdad es que su nombre trascendió cinco siglos y sigue generando incógnitas y expectativas frente a cada acontecimiento que sacude al mundo. Aunque la mayoría de los estudiosos consideran que las profecías de Nostradamus son ambiguas y vagas, lo que permite una amplia gama de interpretaciones después de que ocurran los eventos. Así, algunas personas atribuyen a este boticario francés la predicción de eventos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Napoleón, el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, o el asesinato de J.F. Kennedy, entre otros. Las interpretaciones datan de hace siglos, pues Michel de Notre-Dame vivió durante el siglo XVI, falleciendo en año 1556, sus profecías en forma de cuartetas poéticas escritas en obras como Las Centurias o Las Profecías, sin embargo, generan debate y especulación hasta día de hoy. Así, para este 2024, Nostradamus habría predicho sucesos preocupantes y catastróficos, tanto que han generado incertidumbre y temor en todo el mundo. Por ejemplo, la predicción de una nueva guerra mundial, un cambio climático irreversible, la muerte del Papa Francisco o un gran terremoto. En base al contexto actual, en Taiwán se produjo un gran seísmo con decenas de muertos. El máximo exponente de la Iglesia preocupa cada vez más por su estado de salud y las tensiones entre China o Rusia y Occidente se van incrementando más. Así, el cambio climático irreversible del que se viene avisando durante años parece que cada vez se vuelve un tema más serio. Y de hecho, toca de lleno en una ciudad española de la que avisa que podría sufrir terribles consecuencias. En una de sus predicciones, la que se lee en la 19 de Zampes, cuarteta de la sexto centuria, el boticario y adivino, dijo lo siguiente sobre España. La verdadera llama engullirá a la dama que querrá arrojar los inocentes al fuego. Al llegar al asalto, el ejército se inflama, cuando en Sevilla monstruoso buey sea visto. Así, podríase hacer referencias a que la capital hispalense podría sufrir graves incendios. Asimismo, en la frase que dice, al llegar al asalto, el ejército se inflama, se ha interpretado de manera metafórica, como la imposibilidad de que los bomberos y voluntarios puedan evitar las catástrofes, en gran medida por la sequía que impediría utilizar el agua necesaria para acabar con el fenómeno que predice Nostradamus. ¡Oh, Dios Todopoderoso! En este año 2024, marcado por profecías en mereincertidumbres, acudimos a ti con corazones fervientes, implorando tu protección y guía. Reconocemos nuestra fragilidad ante las fuerzas del mal y las tribulaciones que puedan azotar al mundo. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas con tu amor infinito y nos concedas la sabiduría para discernir tu voluntad en medio de las pruebas. Padre Celestial, extiende tu manto protector sobre nosotros, nuestras familias y seres queridos. Resguárdanos de los peligros físicos, espirituales y emocionales que puedan acecharnos. Concédenos la gracia de mantener la fe inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Que tu luz divina ilumine nuestros caminos y nos conduzca hacia la paz y la seguridad que sólo tú puedes ofrecer. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, intercede por nosotros ante tu Hijo amado. Ruega para que nos conceda la fortaleza y la esperanza que necesitamos para afrontar cualquier adversidad. Inspíranos a seguir tu ejemplo de humildad, obediencia y amor incondicional. Que en ti encontremos el consuelo y el refugio que tanto anhelamos en estos tiempos de incertidumbre. San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios, protégenos de las asechanzas del enemigo. Ayúdanos a combatir las fuerzas del mal que buscan sembrar el caos y la destrucción en el mundo. Concédenos tu valor y determinación para enfrentar los desafíos con valentía y perseverancia. Que tu espada de luz nos libre de las tinieblas y nos conduzca hacia la victoria final del bien sobre el mal. Señor Jesús, en ti depositamos toda nuestra confianza. Sabemos que estás presente en cada momento de nuestras vidas, incluso en los más difíciles. Te rogamos que nos concedas la paz que supera todo entendimiento. Que tu amor y tu misericordia nos llenen de esperanza y nos den la fuerza para seguir adelante, sin importar las circunstancias que se presenten. Confía en Dios, porque Él es bueno. Su misericordia permanece para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!